Loli, Valverdina, mwah, rockin' from the track, baby Con el niño ya, con el niño ya No molestes más, estoy con las mías No molestes más No molestes más, estoy con las mías No molestes más First, 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 maquillita y elegante Te dejamos ciego con el brillo del diamante Somos las protagonistas, ustedes figurantes Somos el futuro, baby, siempre por delante No tenemos vergüenza ninguna No llegamos antes de la una No perdemos el tiempo con fans Cause my bitches just wanna have fun Ooh, girl, otro que me tira Me siento como Himejima Hasta los tengo locas de rías Pero estoy con las mías Huelen a fresa y maría Por ti no pierdo mis días Entiéndelo Estamos en lo nuestro No me cuentes tu vida Que me da igual Aféptalo Me sube el talento Pa' ti ya no tengo más No molestes, brillantes en mis dientes Mira nuestros piquetes Estamos listas, esto empieza ya It's my silver knife No quiero despertar Esta vez que no caben la Party, 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 party Yeah, coming to the party, sit together, vámonos de fiesta Gonna pick you up, I'm in a new Ferrari Yo sé que tú, como eres de ganas de poder estar aquí We don't want boys, quiero subir por lo que me vente, please zoom in No molestes más, estoy con las mías, no molestes más No molestes más, estoy con las mías, no molestes más One shot, vamos bien puestas, este humo me molesta My glass, baby, te ciega, mira estas outs y te quejas Estamos en la lista, portadas de revista, todas bajando Down low, down low, and when you go down low Mejor que sepa lo que viene, if you go down low Pisa y aprieta, no le frenes Paparazzi, fotos de improviso, te regalo uno, un souvenir Oh yeah Con un bitcoin estamos subiendo y sin tener que invertir Temen tus sueños que yo, hoy no pienso dormir Vamos pa'l club con flow, tú te usan como bachín Si quieres verme, verán vuelo que no estoy pa' ti No molestes, brillantes en mis dientes Mira nuestros piquetes, estamos listas, esta empieza ya It's my silver night, no quiero despertar Esta vez que no acabe la party Party, 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 party Entrando al club like a Barbie ¿Qué tal tengo que quiero a Charly? Hoy no se acaba esta party, 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 party Me miro en la boca cani No puedo con este party, me van a ver bailar No molestes más, estoy con las mías No molestes más No molestes más, estoy con las mías No molestes más Ah, oh yeah, ah, oh yeah, ah, oh yeah, ah Oh, oh yeah, ah, 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 ah So it's my fight, feliz, point, party No molestes más, estoy con las mías No molestes más, estoy con la risa No molestes más, estoy con las más No molestes más No molestes más No molestes más Sl ужас